El partido Xelajú María Composeco, un partido muy interesante, un partido que en papeles pintaba para ser el partido de la jornada, doce instituciones grandes, dos instituciones que son los últimos dos campeones de Guatemala, que tuvieron una serie semifinal muy intensa, muy interesante, que cualquiera pudo haber pasado el torneo pasado, que se quedó prácticamente Xela en penales o accedió a la final comunicaciones por los penales, y sobre todo por el marco del estadio que estaba prácticamente lleno, creo que estaba al menos un 85% el estadio en ese partido, la gente cumplió, la gente llenó el estadio, la gente apoyó de principio a fin al equipo, creo que eso hay que reconocer, hay que decir que la gente está cumpliendo y creo que esa misma gente merece otro Xelajú María Composeco, yo me adelanto a decirlo y esperemos que ese cambio se dé próximo, o al menos esa mejora se dé próximo, pero hablando específicamente del fútbol y es lo que yo pienso, lo voy a decir rápidamente cómo analizo yo el partido específicamente, y ya vos me decís cuál es tu opinión, Neko, también en tu análisis, pero yo creo que fue más comunicaciones en dos aspectos, fue más tácticamente que el cuadro de Xelajú María Composeco, y fue más en actitud que Xelajú María Composeco, ¿por qué? Porque lo obligado sabíamos, porque siempre decir sí, es que comunicaciones, como dijo Amarín, y Amarín abrió el paraguas en la conferencia. En la semana, dijo que... Era el equipo que tenía el mejor plantel, que era de jugadores caros, que era el actual campeón, que esto y lo otro, todo lo que querrás, ok, abriste el paraguas, todo bien, pero a pesar de que vos dijeras eso, a pesar de que el entorno, la gente, todo lo que querrás, piense que eso es real, o que las estadísticas así te lo digan, el obligado a ganar a Xelajú, por ser local, por tener estadio lleno, y por ser el antecesor de comunicaciones como campeón guatemalteco. Y entre las situaciones de planteles, si lo vemos así, el segundo plantel más caro en cuestión de precios de jugadores, es Xela, está por encima municipal. Entonces, el primero es comunicaciones, que sí, creo que tiene casi dos millones más en cuestión de plata, en el costo que Xela, pero ya que Xela sea el segundo, con jugadores más costosos, no te habla de poca cosa. Entonces, tampoco puedes abrir el paraguas, no sos ni Coatepeque, ni Xinauacul, ni Misco, no, sos un equipo grande, y así creo yo que es la imagen, es el mensaje que tendría que haber dado a Marín y a todos sus jugadores, porque si bien algunos pueden argumentar que le saca presión a los jugadores a hacer ese tipo de comentarios, también le resta importancia a su propia plantilla, decirle que no es tan importante como la de comunicaciones. Entonces, también el factor anímico, el factor mental tiene mucho que ver. Creo que Sopeño le ganó la partida tácticamente a Xela Júmola Camposeco, creo que plantó muy bien, muy inteligente, un 4-4-2 clásico, si lo queremos ver así, pero que no había implementado en su primer partido, porque Londoño no había jugado con Anangonó. Creo que en ese sentido puede haber sorprendido al estudio táctico que pudo haber tenido Amarillo Villatoro, de la propuesta que podía haber llevado el caso de comunicaciones. Creo que Anangonó y, ¿cómo se dice? Se me fue ahorita Londoño, se acoplan perfectamente, es una dupla muy interesante. Individualmente hablando, creo que un partido excelente el de Londoño, espectacular lo que jugó, me parece que no solo físicamente, sino también en cuestión de talento, en saber moverse en la cancha, encontrar los espacios, saber cuándo dosificar para no cansarse por gusto, y también cuándo apretar, hacer coberturas, bascular correctamente. Y fue un partidazo el que hizo Londoño, sin duda. El peso que ejerce, sin duda, Anangonó es importante en la delantera de comunicaciones. Y el caso, que es muy interesante de mencionar, de que vuelva Freddy Pérez a la portería, y que al no tener a Pinto, pero tener a Gordillo, y que no desentone, y Mena, que me parece que es un central muy bueno, ahí sí también, ¿cómo se podría decir? Le dieron al punto. Creo que sí es mucho mejor central que Fraquia. No tengo ninguna duda. Y creo que fue importante porque anuló prácticamente a Morán, al argentino de Xelajúmora de Composeco. Desde el primer minuto le empezó a dar con todo, jugó con fuerza, marcó correctamente. Sabía que el potencial de Morán era el juego físico, y creo que ahí le sacó una ventaja. Y bueno, ya después podemos analizar qué fue lo que pasó en el partido, pero, a pesar de que en comunicaciones sabemos a qué juega eso, de que juega el contragolpe, que trata de esperar, recupera la pelota en propio campo, hace transiciones rápidas, juega por las bandas, a veces juega de una forma vertical con un pase largo dirigido. Lo supo hacer de buena manera, ganaba las segundas pelotas también. Eso es un tema de que es importante en el fútbol, porque haces una pressing, o una presión alta, o una presión alta que te ayuda, de cierta manera, a meter en el campo propio al equipo rival. En este caso fue Chela Hummer de Composeco. Y Chela creo que, si bien tuvo destellos de fútbol, tuvo esa idea de, tal vez, en algunos momentos salir tocando desde atrás, tener esas transiciones con pelota controlada, en tres cuartos de cancha ya no sabía qué hacer. Era prácticamente una posesión estéril, inerte. No sabían qué hacer, no vi un disparo de larga distancia como la gente, no vi un pase entre líneas que dejara con ventaja a alguno de los jugadores ofensivos que tiene Chela Hummer de Composeco. Y creo que tuvo solo en el primer tiempo una muy interesante de Morán que cabeció y que ahí es donde no te puedes perdonar. Y es la comparativa que te decía Ray Villa con Morán específicamente. Ray Villa viene prácticamente del fútbol hondureño, se acopla inmediatamente al fútbol guatemalteco, hace gol y asistencia. Morán ya había jugado un torneo en el fútbol de Guatemala, no tendría que haberse tenido ese proceso de acoplamiento o de entendimiento específicamente del fútbol de Guatemala. Entonces la calidad técnica, la calidad futbolística, la tenés que demostrar de principio a fin. Y esa contundencia que necesita Chela al tener poca capacidad ofensiva es que las que tenga tiene que hacerlas. Entonces ese cabezazo hubiera cambiado totalmente el partido. Llegó un poco incómodo.